Esta negociación se ubica a orillas de la carretera federal 145, Tierra Blanca, La Granja. Fue consumida por el fuego. Es una incongruencia de los señores, del jefe de grupo que anda quemando el cañal, porque sinceramente, ¿cómo es posible que ahorita que hay viento norte, estén quemando cañales? Ahí están las consecuencias. Personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Tierra Blanca, Veracruz, así también como socorristas de la Cruz Roja, acudieron para controlar el fuego. Al respecto, uno de los propietarios de esta negociación explica qué fue lo que pasó, precisamente cuando quemaban un cañal que se encuentra a un lado. Tras algunos minutos, todo quedó bajo control, reportándose que los daños materiales fueron cuantiosos. No hubo personas lesionadas ni quemadas en este incendio registrado a orillas de la carretera federal 145. 45.